Muy buenas, en el capítulo anterior, como los clanes Aranaje y Ceswa ya están de nuestro lado, ahora debemos contactar con los Kametires, que son un clan que se ocultan en el bosque nublado. Continúo con el capítulo 23 de Avatar Frontiers of Pandora. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Completo el clan oculto. Y nueva misión principal, sombras del pasado. Vale, me acaba de dar... Esto, capa de moldeador de madera. Es mejor que el que tengo. Pero bueno, no creo que me dure mucho. Lo voy a usar... Ah, soy nivel 17. No creo que me dure mucho porque... Algún diseño de... Claro, es que este peto o este chal es mejor. Nuestros zarpazos. Vale. Ahora voy a ir... Aquí. Anka, ya estoy cerca de ese puesto abandonado. Ten cuidado. Alguien ha conectado la energía. Los tres enlaces están activos. ¿Entonces tengo que hackearlos? Todos los que puedas. Sí. Plota, derrisa. No, sigue plota. ¿Han visto a la nueva remesa de novatos de esta mañana? Es verdad. Es hora de darles una lección a esos lovatos. Vale. Pelo... Está... ¿Eh? ¿Qué? ¡Qué es así! ¡Ah! ¿Quién se presenta con un auto que no pida que el...? ¡Uh! ¡Ah! ¡Porque, mira! vale otro que se quema y no le pasa nada porque a veces vuelven la mayoría de las veces no vuelven pero a veces sí no sé qué diferencia hay entre que vuelvan o no a lo mejor es al azar pero alex dice que hay interferencias a ver si podemos conseguirlo como no vale que más vuelven no ¡Suscríbete al canal! Vale, aquí hay uno. Esto es lo que yo venía a buscar. ¡Otra vez! Desaparece. Eso sé que es un bastante malo, bastante falso. Ah, pero no ha soltado a nadie. Se ha ido porque sí. Sí, sé que ha soltado a alguien. Lo estoy escuchando. Ahí está. Los enlaces. Los enlaces. ¿Dónde? Los destrozan. ¡No, no, no! Ah, ya entiendo. Por eso están viniendo. Vale, ya me acuerdo de esta misión. O sea, vienen para destruir los enlaces antes de que yo los active. Por eso van a venir una y otra vez. Los destrozan. ¡No, no, no! Los enlaces. ¡No! ¡El enlace! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No he encontrado nada! A ver, que yo pueda destruir a los exoesqueletos estos con la ametralladora. Es que es potente la ametralladora esta. Mira que al principio... Era una porquería. Intentan flanquearme. Quiero ver cómo H está aquí. No veo nada. Ven aquí. Los enlaces. He perdido visual. Aquí hay uno. Vale, es que hay una cosa que no voy... No entiendo. A ver, ¿por qué no me aparece nada? No me aparece... ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Eco familiar? Es esta. Vale. Vale, el enlace B es el único que está operativo. He dejado que destruyan los otros. ¡Vamos! ¡El movimiento! ¡Los destrozan! Le va por el 81% y casi, casi está destruido el enlace B. Casi. Si puedo aguantar un poquito, pero claro, como tengo un solo enlace, la descarga de datos va muy lenta. Ahí viene otro. Noventa, noventa y uno. Noventa y cinco. Aguanta un poquito más. Noventa y seis. Noventa y nueve y... Listo. Vale. ¿Qué era? Arriba, sí. Sí, sí, sí. Esto es lo mismo. Vale, pero antes de eso... Yo he... Sí, me he llevado las dos espigas. ¡Qué alegría verte, Tormenta! ¡Noventa! ¡Adiós! ¡Qué alegría! ¡Ah! Vamos a relajarnos Necesitas descansar Vale, ahora creo que me da tiempo Bien, funcionó Márchate ya He ido Es de la mejor calidad Así que voy a Ya que estoy aquí No lo hice bien Pero bueno, da igual Un par de huevos de escarabajo, luna Ingredientes para cocinar Es decir, me tiro desde aquí y me mato Ah, pero desde aquí Muy bien, voy a probar la conexión Farid, ¿puedes oírme? ¿Soldado Ben Salem me recibe? Esto no funciona ¿Quién es? ¿Cómo han llamado? Farid, soy Anka Estoy aquí En Pandora Estoy aquí Anka ¡Viva! ¿Dónde estás? No podemos hablar por aquí Quiero verte Te mando las coordenadas Ven a verme allí, Farid, por favor Te lo explicaré todo ¿Farid? ¿Farid? Se ha perdido la conexión Anka ¿No le habrás mandado nuestra ubicación a la RDA? Es un puesto abandonado, Alexander No tiene relación con la resistencia No hay peligro Es un riesgo enorme para ti Ya está Es lo que he decidido Vale, ecofamiliares parte 3 completada Yo creo que habrá una parte 4 Ahí está Ecofamiliares parte 4 ¿Qué es? Había otra llamada para mí En un laboratorio de campaña Ve a los laboratorios de campaña De las lladuras altas Y responde a la llamada de Alexander Me va a decir No sé si me va a decir En qué laboratorio tengo que ir Porque si tengo que ir a alguno al azar Aquí hay una flauta de viento Ah, a ver No, este es el círculo Vale, yo diría que no me va a decir dónde Vea los laboratorios de campaña De las llanuras altas O a lo mejor sirve cualquiera A lo mejor sirve cualquiera Vale, voy a ir por ejemplo Si sirve cualquiera Este me serviría Si es un específico Olvídate Vale Vale Aquí nadie me llama Así que va a ser uno específico Vete tú a saber cuál es Vale Voy a intentar esta flauta de viento Otra vez Ha vuelto a hacer lo mismo ¡A volar! ¡A volar! ¡Ja, ja! Vale Me quedan dos tótems Ahí, ¿dónde está? Aquí no puede estar ¿Dónde está lo de las flautas de viento? Dura Aquí está lo del procesador láser Dice Espera reunir las fuerzas necesarias Para atacar el procesador láser De minerales alfa ¿Puedes ver tu fuerza de combate En la parte superior derecha del menú? Sí, vale Es El nivel que tengo Tengo que esperar Al nivel 20 Para atacarlo Puede ser Vale No veo lo de Lo de la flauta Vale Recuerdo que tenía Solo tengo un punto de habilidad Vale Recuerdo que tenía Algunas cosas para entregar ¿No? Esto por ejemplo El musgo trepador Lo puedo entregar A ver Aquí está Es esta Pero no me va a decir dónde ¿Verdad? Reposo de la media luna A ver Polina Sendero Nido de piel Aquí está Reposo de la media luna Musgo trepador El queso Es el pilar De todos Los grandes luchadores Vale Y había más Había otro más Este este musgo de roca flotante suprema tengo ese, ¿verdad? tengo exquisita me vale puedo gastar una pero tampoco me va a decir dónde, ¿verdad? no cataratas atorgadoras aquí justo aquí la gentecita del cielo les pondremos nuestras lanzas te he tocado algo más vale, puedo voy a ir a recoger algunas cosas de estas por ejemplo resina voy a quitar este resina de árbol de hoja de sangre vale, están en los árboles de hoja de sangre y... ah, esto es lo de las cataratas al norte del acantilado situado entre las cataratas quefejar y las lágrimas de madre en el corazón de las llanuras altas aquí están las cataratas y las lágrimas de madre ese no me parece así está en la parte norte del acantilado situado entre las cataratas que son esta y las lágrimas de madre o sea, debería estar por aquí en la parte norte por aquí vale, creo que debería debería marcar pero deja marcarlo no puedo quería marcar el árbol porque es más fácil encontrar todo un árbol entero que solo la resina pero no se puede marcar a no ser que esté aquí a ver ¿sabes que las fiestas si no es buena si no es buena si no es buena tres días después voy a pasarle a esta gente vale, esto es el árbol de sangre esto es un árbol de hoja de sangre y estamos más o menos donde decía ¡oh! 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 me está marcando algo aquí a las polillas esto de equipamiento esto no vale ahora hay que saber dónde aparece me parecen por fuera pegadas en arriba en la copa de los árboles dentro porque se puede entrar dentro ya ya Eso Es eso Vale, entonces aparece Aparece por fuera Bien, por lo menos ya sé Dónde buscar Aparecen estos árboles y por fuera Resina de árbol de hoja de sangre Pero este es Este es bueno Necesito que tenga tanta calidad No sé si quedarme Mira, me voy a quedar con este Y con el otro también, con los dos Y no veo nada No veo nada Genial, ahora yo no sé cómo A ver, no, no sé Esto lo pone más difícil, ¿eh? No puedo No puedo, es que no veo lo que estoy haciendo A ver si me agacho y algo así Nada, nada peor Que no sé si me agacho ¿No puedo creerlo? No puedo creerlo 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 Ahí Vale, a la ampara del viento No Tengo que estar a la ampara del viento Para que sea de mejor calidad ¿Cuál es la máxima calidad de esta cosa? 34 y el que yo tengo es de 32 Y es por eso Y este es el que voy a entregar Uy, casi No son iguales Uno es corteza Y otro es resina No es lo mismo Así que esto lo voy a soltar Bueno, a no ser No lo he mirado Tenía que haberlo mirado antes No No, no sirve para nada Resina de árbol de hoja de sangre Resina de árbol de hoja de sangre ¿Y por qué no me lo marca? Como una misión A ver, me habré equivocado Es corteza de árbol O no A ver Resina Resina De árbol de hoja de sangre Está bien Resina de árbol de hoja de sangre Es lo mismo Es este Me vale Me vale El problema es que Que no me lo marca Como si fuera Para entregar Debería tener el icono este Que aparece Vale, pues me puedo llevar otro Colmena de avispas Aquí no hay más Yo creo que voy a entregar este Y si me hace falta Vengo a recoger otro Ya está Vale, y no entiendo tampoco Porque hay veces que Aquí sí te lo muestran del mapa Ahí sí Y otras veces no Vale, aquí lo que tengo que entregar Es Ahora sí Ahora sí que aparece Vale Néctar de colmena de llanuras Por ejemplo Suprema Vale, está Los más raros están En la cima del pico Toruk En las llanuras altas Ese pico lo he visto Aquí está Está por ahí Y no hay un viaje rápido Desde arriba O sea Hay que viajar Desde abajo Con el Ikran Dejas Dejas Vale, no sé si será igual Que con el otro No me acuerdo lo que era Te dijo que estaba en el pico Pero luego no lo estaba Estaba más abajo No sé si será igual Esto de equipamiento Un Tarsio Pero este ya está, ¿verdad? Ah, es una habilidad de los ancestros Ya la tengo A ver, ¿quién me va a atacar? Vale, está marcado como que me atacan Pero no sé quién me va a atacar Vale, esta no me sirve Esta sí Ahí, ahí, justo ahí Ah, casi Vale, no importa Que no la haya recogido correctamente No importa Para esto no Vale Tengo que entregar en... Aquí Pero tampoco nos da miedo No importa No importa No importa No importa Creo que no hay No importa Por favor Todas 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 le podría hacer esta antes dice habla con quien en el círculo debería decir decirle a quién cuál ha sido mi contribución a la comunidad sesgua voy a hacer este a ver si me da otras misiones de contribución y las estoy malgastando lo mejor podemos volver a respirar los sesgua te ven amigo que tu paso sea tan ligero como el de un niño comparte con el clan y el clan compartirá juntos cubriremos todas nuestras necesidades vale contribuciones con la comunidad sesgua parte 3 completa y me ha dado un propulsor de lanzas de 241 pero yo tengo uno de 302 pero me ha dado el propulsor o solo a ver o solo me ha dado el diseño me ha dado el propulsor y es mejor que el que tengo tengo 160 con 15 por ciento de daño animales pero este de 184 y es que además de eso aumento de la velocidad de movimiento durante 10 segundos tras alcanzar un punto débil además de eso el propulsor de lanza inflige daño adicional a los enemigos cercanos al lugar del impacto y además un 8 por ciento de daño animales y además un 8 por ciento de daño de sigilo pero aún así el diseño que tengo aquí hace más daño que bueno me quedo con este claro vale a ver lo de la foto esta foto de dónde es pero en algún punto río abajo desde los escalones de las hermanas y vale pero entonces que me estás diciendo que me tengo que tengo que bajar tiene que ser en el suelo no sé por qué está esta foto se toma desde el aire vale a ver por ejemplo esta de aquí apretas son del bosque nublado la voy a dejar de esa parte no la he hecho pero creo que tengo la fruta fruta de la fortuna reúne lo que necesita y tú para el homenaje a zoni esto el homenaje se ha retrasado un montón vamos a hacerla a ver yo creo que tengo no sé si lo gasté no sé si lo he gastado fruta de la fortuna exquisita a lo mejor lo guardé no 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 lo tengo fruta de la fortuna exquisita a ver a una de fuego tengo todas las frutas menos la de la fortuna pues pues te hubiera seguir fruta de esa y creo que la tenía me da a mí que la gasté yo creo que la gasté voy a quitar esto poner aquí las frutas de la fortuna más rara suelen aparecer en las próximas a las copas de las cañas de hoja de la fortuna están en el bioma de la gran hoja en el bosque de quimlor el bioma de la gran hoja vamos a ver si lo encuentro aquí por ejemplo y aquí lo que pasa es que lo que pasa es que Gracias por ver el video. Caña de hoja de la fortuna. Vale, pero no la puedo fijar. Esto no me gusta nada. Me gustaría poder fijar la caña. Solo se puede fijar en la fruta de la fortuna nada más. Que sería mucho más fácil así. Raíz de fronda. Había algo aquí. Raíz de llanura. No, no es la misma. Estoy yendo al lado contrario, ¿verdad? Sí. Vale, es esa. Se supone que las mejores están arriba. De todas formas, la que yo necesito... La que yo necesito es de la mejor calidad. No me sirve... A ver, voy a ir volando. Tampoco es mejor, pero no me sirve. 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 Y ya. Y ya. Ahora, estas no son. Ah, que estas hojas sombrías. Son estas. Ya. Y ya. Wow. eso sí esta me vale se pueden recoger desde el aire o hay que dispararle esta es la que había que disparar esta es la que había que dispararle me parece pesado ya verá me van a atacar me van a atacar no puedo seleccionar la fruta solo esa no me vale esa tampoco me vale no me vale vale voy a tener que volver a subir vale el problema está en que si si le disparo desde el aire luego no veo donde cae por eso quiero dispararle desde abajo es esta mira he dado he dado pero no que está pasando a ver vale como me llevo esto vale será que pasa lo mismo con algunos que tiene que estar abierto o algo así creo que no así como me llevo pues nada no puedo si lo tienes ahí la puedes recoger si quisieras no puede, no quiere no creo que sea que haya que golpear el árbol, ¿no? espérate, ¿por qué es ahora sí que aparece a ver, a ver, a ver esa sí que aparece como que se puede recoger a ver a ver si es desde el cielo si es volando no no, no, no es volando pero sí que aparece no sé qué hacer no, así no es de marcas, eh como si me la pudiera llevar vale, será saltando uff, que saltando ya verás pero para llegar arriba del todo esto no llega, eh me he caído encima de Likra a ver, uno que esté más cerca a ver, uno que esté más cerca no llega vale, a ver eh mejor hay otro por aquí va a ser saltando ya verás pero en este árbol más cercano no hay ninguna sí, hay una ahí aunque solo sea para probar pero esto no llega arriba no llega, no llega se marca se marca pero no llega no sé qué hacer no hay Y ya está. Pero yo la que quiero es esa que está ahí. Y no va a llegar. La recoge. Cuando pasa por al lado. A ver. Pero eso no me sirve. Me sirve la que está ahí arriba. Me sirve esa entonces. A ver si subo con el ikran y me tiro del... Pero me voy a hacer daño. Me voy a matar. Vamos a ver. La que quiero... Es esa. No se mata. Pero la tengo. No, pero no vale. Esto no vale. Esto no vale. A ver. Vale. Quizá haya que hacer lo que acabo de hacer yo. Tirarse del ikran. Luego ir atravesando todas las plantas para... Porque eso es una de las cosas que nos enseñaron al principio. Si atravesas las plantas y te agarras a ellas, vas amortiguando la caída. Entonces, ¿puede ser? ¿Hay que hacer eso? Ahora ya no encuentro el que... El que quiero. Ese, ese me vale. A ver. A ver. No voy a subir tanto. A ver si me vale desde aquí. Estoy rebotando en las plantas. Y sí sirve. Qué complicado, ¿eh? Es así. Vale, misión. Voy a hacer ya esta. Mostrar en el mapa. Tengo que ir hasta aquí. Viajes rápidos. Aquí. Voy a correr. Ho, 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 ho. eso que me marca es el sendero de las polillas eso ya lo tenía y aquí me está marcando otra cosa si esto poco de salud aumentada y es aquí arriba es aquí hola amigo siento una gran pena pero tenerte aquí me animará de nuevo por Zomi y tú lo que sea te traigo la fruta que me pediste usaré las semillas simbolizan la nueva vida tú comienzas tu viaje con tu vínculo y yo marco el final del mío con Zomi pero ni siquiera sé qué decir de lo que sientes dentro del área de búsqueda qué quiere que haga dice reúndete con Ito ahora ahora me está marcando como hecha ha tardado un rato eh acompaña a Ito en el homenaje a Zomi estas semillas simbolizan una nueva vida y nuevos vínculos que el sol las caliente y la lluvia las nutra que crezcan fuertes como nuestro vínculo Zomi tu silencio apena en mi corazón Zomi me recuerda que un espíritu indómito puede ser imprudente perdóname vuela libre en Eigua habla con Ito me alegro de estar aquí y poder recordar a Zomi contigo ahora me siento mejor pero el proceso será largo un día dentro de mucho quizá pueda volver a crear un vínculo y volar juntos vale completado abuelo de recuerdos una vez Zomi y yo brazalete de vínculo de Ito que no sirve de nada porque he tardado tanto en hacer esta misión que lo que me da es muy antiguo y hablar de guardabrazos 16% en el año mientras monta bus prefiero el que tengo este lo voy a soltar aquí jamás había visto vale esto esto lo puedo quitar desde aquí ahí sí vale y este Jin Yang parece preocupado me ha pedido ayuda con el muro conmemorativo para los caídos recoge los ingredientes que necesita Jin Yang para el muro conmemorativo necesito néctar de hormigas lucanidas pero verlo que hay misiones misiones que no te dicen dónde entregarlas y a saber vale dice como es una normal en cualquier sitio aparece más habitualmente en el bioma del pinar hermanado del ah el bosque nublado esto es algo del bosque nublado queda fuera por ahora esto también está en el bosque nublado todas estas misiones son del bosque este no aquí hay otra que tampoco dice dónde entregarla esta es de las llanuras altas bien pero tu cru ha decidido crear un gran mural y hay que entregarle semillas de escupe nubes y fruta de vaina bien vale pero bien dónde hay que entregarlo vale voy a hacer la del árbol madre la de a ver si es este el último nido de kinglord que tengo que encontrar arriba arriba en evitar esta batalla no se equivocan ya lo verán ven vienes a buscar una nueva reina estás de suerte pronto los kinglord no nos necesitarán y llenarán los nidos ellos solos según se restablezca el equilibrio del bosque cuando mi madre estaba aquí sabía que ella me llevaría por el buen camino después de su muerte aprendí a confiar en mi instinto a veces en contra de los demás confía en que la reina sabe a dónde ir a cambio ella confiará en ti para que la lleves vamos vale hay que ir ¿dónde? hasta aquí sonríe por mefita la un ¡Gracias! No sé si esta va a llegar Aquí Voy a tener que ir caminando Sí, vamos a tener que ir caminando Tranquilamente Porque si no, no llega ¡Gracias! Ah, creo que no va a llegar Por poco, pero no va a llegar Ah, ¿y ahora? Tenía que haber bajado por ahí No pierdas la calma Encontremos una flor cuanto antes ¡Gracias! Me quedan un poco más de 100 metros ¡Gracias! ¡Gracias! Es un enemigo. Llegó. Se supone que ahora descansa, se alimenta, se relaja y ahora volvemos a empezar. Ahora está aquí. No, ahí no. 700-800 metros, bien. No es tanto. No hay nada como los sonidos del bosque para aplacar una mente agitada. Vale, no te emociona el agua. Sin prisa, pero sin pausa. Estamos más cerca de tu nuevo hogar. Eh, ¿a dónde? ¡Arriba! Tendré cuidado. Perdón. Vamos a calmarnos. Veo que te has dado un homenaje. Venga, busquemos tu árbol. Vale, creo que ya aquí es el último. Un kilómetro. Un kilómetro. ¡Gracias! Ah, no, 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 esto sigue la estresa Vamos a calmarnos y a avanzar un poco más Me queda 400 metros, yo creo que llega Hay más ahí Oh, pareces estresada Vamos a encontrarte una flor Y ese es el último árbol, hay que subir No, misión fallida, ¿por qué? Se ha ido volando a causa del estrés ¿Por qué? Le quedaba un trozo ¿Qué ha pasado? Qué raro Veo que te has dado un homenaje Venga, busquemos tu árbol Venga, busquemos tu árbol Vamos a calmarnos y a avanzar un poco más Oh, no te gusta mojarte Calma, calma, no te pongas nerviosa Ah, si vas por el agua va muy rápido No llega, ahora tampoco llega Quedan 500 metros, aunque vaya capitando no va a llegar Mira, encima me atacan estos No, el agua Si algo sale mal siempre nos podemos ver aquí Por no ir caminando Lo he tenido que repetir dos veces ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí está el río. No te emociona el agua. No puedo ir corriendo. Atacan. No me atacan, tengo que salir corriendo. A ver, a ver, 250 metros, voy a ir caminando, a ver. Ah, eso no. Shh, calma, calma, no te pongas nerviosa. El árbol está aquí ya. A ver si no me pasa lo mismo de antes. Lo encontré. Sí, ya casi estamos. Tu nuevo hogar. Aquí estarás a salvo. Cubre cintura de tejedor. Cubre cintura de tejedor. 119 de salud. ¿Cuál tengo yo? Tengo uno de 224, así que no es muy allá. Estoy bien. No. 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 Vale, a ver. La foto esta. Parece que fue tomada en las inmediaciones de las agujas elevadas en algún punto río abajo desde los escalones de las hermanas. Es aquí, por aquí. Vale, en busca de hogar parte 3 se marcó antes como terminado. Sí, yo creo que sí. Está marcada como terminado. A ver. Vale. Los escalones de las hermanas. Está escrito aquí. Sí. Un punto río abajo. A ver, aquí. Ir ahí. Ir. 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 Vale, es que está muy lejos, ¿eh? Esta foto está muy cerca de la catarata. Pero estoy muy lejos. Vamos a ir río arriba. A ver. A ver. A ver. Que aquí no es. Es que es la otra catarata, ¿eh? Es esta. Voy a probar con la otra. 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 Es aquí Tenemos este árbol Estas dos montañas Estos dos picos Aquí está el árbol Los dos picos Estas No me acuerdo Como se llaman Las No No puedo mirar ¡Vamos! ¡Vamos! No lo voy a encontrar nunca No lo voy a encontrar nunca La verdad Vale Pasamos de esta otra vez No lo voy a encontrar nunca No lo voy a encontrar nunca Son las que no me dicen dónde entregarla No sé Que me ponga Me ponga así a mirar No lo voy a encontrar nunca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me va a decir. Vale, pues lo que podría hacer es mirar un poquito ya del bosque nublado. Por ejemplo, ¿puedo ir aquí? Voy a intentar destruir esto. ¿No puede llevar a Twigran en esta zona? ¿Cómo que no? Sí que podía. ¿Por qué ahora no puedo? No entiendo. 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 ¿De aquí? Aquí sí, vale Es que estaba en el Estaba en el Hangar Lima Parece que ahí no No veo nada Te gusta, ¿verdad, Tormenta? Ahí Vale, se supone que esta parte es la más difícil Nivel 15 Son granaderos Soltados que tenemos todos De nivel 15 Esto nunca ha estado más muerto No, 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 no Vale, ¿quién más queda? ¿Combaté? Sí Y que hay Una espiga que no podré recoger Hasta que no destruya esto A ver, apague el sistema de seguridad De la torre Y cerrar las válvulas De presión La otra válvula está Aquí Ah, y el sistema de seguridad está arriba La otra válvula está La otra válvula está Ahí Ahí De donde tengo que ir Volando La otra válvula está La otra válvula está ¡Hah! Vale, puedo ir ahí y limpiaría toda esta zona, en teoría. ¡Aquí! ¡Buena captura! Laboratorio de Roca de Musco. Vale, ¿y esto cómo se activa ahora? Parca por ahí. Ah, 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 es que aquí. Disculpa, joven amigo. Aquí. Plan de estudio del TAP. Vale, son los estudios del TAP para los navis que secuestranos. A ver, ¿tú qué quieres? Takari, nuestra historiadora, contaba historias que inspiraron a generaciones enteras de Kametire. A veces la vemos en la grieta del peñasco. Últimamente parece reacia contar historias a quienes van a su encuentro. ¿Estará preocupada por algún suceso reciente? Historias de ayer y hoy. Habla con Takari, la contadora de historias. Suelen estar en el campamento de la grieta del peñasco. ¿Está muy lejos? No, está aquí al lado. No, está exactamente donde quería ir yo. Siguiente punto donde iba a ir. ¿Llaman? Sí. Verás, llevo tiempo pensando en la vida y eso, en lo que pasará a continuación. Y he decidido que voy a hacerlo. Se acabó el cruzarse de brazos. La vida es demasiado corta. Cuando vuelvas, ven a buscarme. Me vendría muy bien tu ayuda en este asunto. Nueva misión, hacer match en Pandora. Vale, está... A ver, ¿de qué va la misión? Anka ya no quiere ocultar sus sentimientos por más tiempo. Habla con Anka en el escondito de la resistencia. Tengo unas cuantas misiones ahí, así que... Iré. Pero no ahora. Ahora voy a ir a la otra misión. A la de Takari. ¡Ya! Es viga campana que me la voy a llevar. estaría bien que pudiera que no necesitará aterrizar para esto pero sí no campamento navi grieta del peñasco y aquí hay dos cosas aquí la primera esto que me ayudes con una cosa quiere una raíz buena de espora la raíz de espora se encuentra repartida por el bosque nublado en cuevas están en cuevas tienes un momento he perdido a man we cantante ocasional y bufón a tiempo completo hace tiempo que no lo vemos donde lo viste por última vez aquí es un referente para quienes están fiel tenemos afandonado a los cametire siempre está dispuesto a darme semillas aromáticas a cancio de un cuento la última vez que vino decidí contarle una historia más inspiradora cuando terminé vi un frío diferente en sus ojos como si esa noche hubiese acudido a mí como man we pero se marchase como otro ya pudo ser estimulante la historia ni el mejor de los cuentos debe tomarse al pie de la letra como creo que se lo tomó man we me quedé sin mi pobre y crán y no puedo fuzgar a ese viejo necio no sé dónde estará si interpretó literalmente tu historia quizá deberías contármela a mí también cuando quieras escucha la historia de takari takari por favor hace mucho un viejo guerrero marchó a recorrer un camino legendario envuelto por la niebla y que conducía a la muerte cerca del final del camino el anciano no temía a la muerte sino que la esperaba de buena gana pero esta no llegaba y el viejo guerrero meditó sobre su recorrido en la más alta de las nubes de piedra había un árbol envuelto por una ensoñación de tonos carmesíes era el árbol más bonito que había visto jamás después conoció a un titán que estaba llorando entablaron amistad y pudo sufrir a lo alto de su cabeza donde le oyó susurrar sus pesares por último pasó junto a un gigante que no era de este mundo y se refugió tras unas raíces retorcidas el guerrero se rió al ver cómo le temblaban las manos fue aquí donde finalmente encaró a la muerte en forma de una bestia alada ataviada con un horrendo caparazón antinatural al derrifar a la bestia el guerrero comprendió el camino que había recorrido él fuscó la muerte y la muerte le dijo que eligiera la vida qué quiere decir todo eso para mangué cualquier historia es mejor que aquella a la que nos han encadenado a los cametire faga con una triste bolsa de semillas como el guerrero no teme a la muerte la historia nos da algunas pistas de lo que está buscando es un buen comienzo o eso creo yo aguardaré tu regreso y el de mi amigo vale encuentra a mangue emulando la historia de tacari en la historia el guerrero iba al valle de las nubes de piedra buscó entre las nubes de piedra por encima del gran pantano petreo y allí descubrió un árbol envuento en tonos carmesíes antes voy a ir aquí y estos dos sitios luego al eno me está marcando donde tengo que yo puede que sea el valle de las nubes de piedra a mí del valle está a mí así sigue blomar que está ahí está lejos vamos vamos mira este árbol da cosa da ramas punto de habilidad no tengo dos da uno más para completar este árbol no no exit Esto de equipamiento, venga. Y aquí abajo hay otro. Vale, yo estoy juntando. Todavía estoy en las llanuras altas, ¿eh? Hasta aquí. A partir de aquí, ya es el bosque. El bosque nublado. Vale. En el hogar de los Kametire hay misiones disponibles. Aquí hay una habilidad de los Ancestros. Que... Este ya lo tengo, ¿no? Viaje rápido gratuito. No, no la tengo. Pues voy a ir ahí. Y aquí hay otra cosa. Y aquí hay otra. Así que voy a ir viaje rápido aquí. Luego aquí. Y aquí arriba. Aquí no se puede llamar Alicrán. Y aquí. Tampoco. Tampoco. Esto. Esto. Aquí. ¡A volar! ¡Gracias! Vale, ¿dónde me está marcando? Aquí hay varias cosas Vigila brotes, eso es nuevo ¿Qué campana está aquí? ¡En marcha, Tormenta! Árbol faldero Vigila brotes Una red de plantas cuya estructura principal se abrirá al estimularse las plantas más pequeñas conectadas Vale, ¿y cómo descubro cuáles son las plantas conectadas? Está envenenado Ha envenenado Envelador Enjambre de criaturas parasitarias que consume rápidamente cualquier cadáver que se encuentra Ah, mira, si se están comiendo el... Lo que acabo de matar Este no Este también Recolector oculto No puedo... No puedo recolectar nada mientras estén comiéndoselo los bichos estos Vale, ahora ¿Cómo descubro... Es lo que está conectado con esto? A ver, hay que ir rápido, me da miedo, ¿eh? Para si quiere Gracias por estos dones A ver, ¿cómo me puede llegar el veneno tan lejos? Sí ¿Cómo è winning el ponedero? No puedo porque Squeeze Amor Sí Mi 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 El ponedero Y Como puede El ponedero se le pegan rápidamente y crecen hay que ser muy rápido para recolectar vale, este está unido me da a mí, este está unido que pesados son muérete ya creo que este está unido con este grande ah no es el único que hay es otra cosa mi raíz de árbol harapo puedo seguir las raíces a lo mejor hasta algún sitio vemos que por el suelo están todas las raíces pero no veo que se conecte con nada se puede subir pero no sé Pues ni idea, no sé cómo funciona esto. Vale, quiero ir aquí. Vale, vale, vale. Vale, vale. 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 Ah, aquí hay una hueva, entraba por aquí me parece, vale, se entra por aquí. No, 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 no. Vale, no me llevo a ninguna parte. Creo que me estoy alejando. No, no, no. Es ahí, es ahí. Vale, viaje rápido gratuito. Vale, ahora no me quita el 20% de la fuerza de la energía. Vale, me quedan dos. Esta, sé dónde está. Y un par de puntos de habilidad. Ahora sí que puedo, puedo conseguir este. Vale. Vale. Al cocinar un plato existe cierta probabilidad de producir un segundo plato gratis. Vale. Y ahora se activa el desafío superior. Ahí está. Desafío superior. La maestría del arco. Fabrica estos diseños de calidad exquisita. Arco largo vigorizante. Necesito. Necesito. Rama de árbol tornasolado exquisito. Fibra vegetal de alga de charca sombría exquisita. Y cuerno de cabeza de martillo exquisito. Y luego resulta que el arco no vale mucho. Pero bueno. Bueno, es un arco largo. El arco largo que yo tengo aquí. Es de 76. No es nada del otro mundo. Pero bueno, lo haré. Aquí está el otro, ¿verdad? Sí. Este es el otro. Pues podría ir a ese. No estoy muy lejos. Vale. Puedo ir aquí. Recoger las misiones disponibles del hogar del clan Kametire. Puedo ir después aquí. Tirar. Este sitio. Luego ir a buscar. Creo que esa es. Esa es esta la de. Red de Tarsio. Aprende a mejorar tu conexión natural con la red de Tarsio. Con este recuerdo. Sarento. A medida que encuentres más retoños de Tarsio. Irás descubriendo dónde pueden crecer el resto. No está mal. Entonces puedo hacer viaje rápido aquí. Vale. A ver qué misiones me dan. Sin presionar. Este, por ejemplo, me da una misión. No ha vuelto. Yo. Menudo cascarrafias egoísta. Se cree que puede. Desaparecer sin decirle nada a nadie. No decía que le rondafa la cafeza. Pero hasta yo me daba cuenta de que le pasafa algo. Hace días que no lo fe nadie. ¿Lo has visto tú? ¿Dónde lo viste por última vez? ¿Acostumbra a ir a algún lado? Lo he fuscado en los lugares afituales. Famuk zafra algo más. Los oí hablar de una pradera. Famuk seguramente esté en encuentro de cazadores recolectando para sus tintes. Quédate aquí por si regresa Uwul. Yo hablaré con Famuk. Y éfate esto. Por ahí suele afer gente del cielo. Empuñadura de guerrero. Vale. Modificación de la empuñadura del arco corto. Este es mejor que el que tengo porque el que tengo era el que tenía al principio. Este lo voy a soltar. Espérate. He soltado... Ah no, no sirve para nada. Es que no sé. Las empuñadoras... A ver. Sí. Da un 15% de daño explosivo. Mejor que la que tenía que era la básica y no daba nada. No tengo calor. No tengo calor. Vale, a ver. Tú creo... La misión que me acaban de dar. La sombra de Uwul. Ríos del peligro. ¿Y bien? ¿Qué te necesitas? Arco corto implacable de... Heikinak. Vale. Me quedo con el diseño. Y todos son arcos cortos que son... Básicamente una porquería. Aunque quizás los modificadores... ¿Y bien? ¿Qué necesitas? Vale, a ver. Cuerda de precisión. Este es para el arco pesado. Puedo comprar 18% de daño de puntos débiles o recuperas un 20% de energía cuando causas un efecto de estado de un enemigo. Eh... Creo que el 18% de daño a puntos débiles está muy bien, eh. Aunque este sea exquisito... Y este solo sea supremo. Vale. Vale. Hay más misiones, por lo que parece. Dos. Pesina de pino de nube. Vale. Gozo. Voy a cocinar algo. Carne con carne. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, tengo bastante comida. Ahora... Ah no, primero las misiones, a ver... ¿Quién más me va a dar una misión? ¿Suerte con Uwul? Todavía no. Su hermana podría estar en encuentro de cazadores, ¿verdad? Sí. Espero que Famuk tenga alguna idea de dónde podría estar Uwul. Sí, el fragor fue extraño, pero ya ha pasado. No perdamos la calma. Según esto, faltan misiones que me tienen que... A ver, a este... No. Todo un vigilabrotes. Arriba. Vale, no veo que nadie me dé otra misión. No consigo entrar en calor. A veces hasta los Kame Tires sucunfen al frío de la niebla. Quizá necesita... A ver qué tengo por aquí. Tiene diseño. Vale, este no está mal. Este no está nada mal, me lo quedo. Bueno, me los quedo todos. Están. Están muy bien. Tres nuevas recetas. Cuidado. Entradas. Camaleón. Camaleón acechador. ¿Dónde se ha subido este bicho? Ahí. ¿Dónde se ha subido este bicho? Ahí. Vale, a ver si entiendo cómo funciona lo del vigilabrotes este. Vale, mira, mira, aquí hay un caminito. Esto no lo vi en el otro lado. Aquí hay un camino. Vale, va a hacer eso. Y hay que tocar esto, ¿verdad? Vale, una. 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 Vale, aquí hay otro. Es esto. Hay que ir siguiendo el camino y tocando la seba. o lo que sea que está conectado aquí hay otro serán tres siempre ¿lo oyes? de duro a flando de inerte a fifo está canciana se parece al crepitar de una hoguera se rompe bajo una llama de un fisic ¿lo oyes? de duro a flando de inerte a fifo está canciana ya te ha oído se parece al crepitar de una hoguera se rompe bajo una llama vale, no sé si hay más yo creo que era ah, mira, aquí hay otro camino pues no van a ser tres cuatro cuatro Vale, sigue sin estar marcado Como completado Así que o falta otro camino O hay que hacer algo más Ah, entrar dentro Y aquí hay algo, ¿no? Remedio favorable, es un alimento Ya está, todo el rollo este era para Un alimento Ahora sí está hecho Vale, voy a ir aquí Y me espiga, aquí hay algo Pero luego subiré a ver si puedo Conseguir el... Esa habilidad Y va a ser esta ¡A volar! Estación del Claro Petrio A ver, ¿vas a aterrizar? Eres uno de los protegidos de... Me vas a dar una misión, ¿no? Sí Eres uno de los protegidos de Alma, ¿no? Cuando veníamos de la base Nos topamos con unos lobos viperinos rabiosos Casi me arranca en el brazo Hay que hacer algo al respecto Vale, otro descastado, ¿no? Nueva misión, vínculo roto Más descastado Otra vez se ha roto el filtro de aire ¿Quién está al mando aquí? Nadie, si estás tú solo Sí, aquí no hay nadie En marcha, Tormenta ¿Lo ve lo que cayó? Bien Adiós Gracias por ver el video. Vale, aquí hay una espiga, cesto de Ikran. No veo el cesto. Ahí está. No veo el cesto. Y ahora viene lo difícil. Aquí ni siquiera he entrado en la zona. ¿Por qué no me dice...? Siempre me dice la zona del Sarentum. Ah, mira, si está ahí. ¿No es esta? Entonces, ¿por qué no me ha dicho lo del Sarentum normalmente? Bueno, siempre lo dice. Ahí está, tierra de los Sarentum. Muy cerca me he tenido que poner para que se active. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues mira, yo pensaba que iba a ser difícil de encontrar, pero no. Estaba ahí. Red de Tarsio. Ahora dice, al interactuar con un retoño de Tarsio se muestra la ubicación de otro en el mapa. Vale. Y solo me queda uno. Que sé dónde está. Y sé por qué no lo puedo recoger. Porque... Para podérmelo llevar... ...hace falta destruir esto. ¿Por qué está aquí? Está contaminado. Vale, vamos a ver esta misión, la de la torreta, ¿dónde? No, aquí. Todavía tengo que esperar. Dice, espera reunir las fuerzas necesarias para atacar el procesador láser. No me dice hasta qué nivel. No sé si tengo que llegar hasta el nivel 20. Quizás si construyera todo lo que me han dado ahora. Una lanza mejor, un arco mejor, un equipo mejor. Por ejemplo, este peto. La diadema. Que hay un puño de Unilug. Que este te puño. Bueno, si construyera lo mejor que tengo, a lo mejor llego a nivel 20. Vale. Voy a hacer la misión principal, ¿ya? Sombras del pasado. Tani me dijo dónde encontrar a Anufi. La enigmática Zahik. Encuentra el refugio. Anufi, la Zahik del clan, está recluida en un campamento al oeste del hogar del clan. En el extremo oeste del valle de las nubes de piedra. En un acantilado un poco al sur de las cataratas del canto. O sea... Aquí. Mira, no está tan lejos de... Mira, de este laboratorio que acabo de activar. Iré al laboratorio, luego me pasaré por aquí. O hasta aquí. Aquí hay otro... Otro campamento y aquí hay otro. Pero bueno, eso ya lo haré. ¡A volar! Ahí hay uno. Lo que sea. Golillas. Que no las estoy haciendo. Pero aquí hay una espiga que es así. Ahí arriba. Y ahora como bajo. Llegaré hasta ahí. Y ahora puedo bajar por aquí. Vale, aquí hay más cosas. Pero bueno, voy a ir directamente a la misión principal. Voy a pasar cerca solo para activarlo. A ver lo que es. Ah, mira, es una... Una pintura. Debe de ser el hogar de Anofi. Vale. Busca de manera... La manera de entrar en el refugio. Vale, es que está cerrada. Esto es de lo que hay que pulsar algo. Algunas plantas. Para que se abra, ¿no? Planta nervio. Una planta carnívora que reacciona al tacto y se alimenta de insectos voladores. ¿O esto es para salir? No. Debe de haber otra entrada. Vale, esto es para salir. Debe de haber otra entrada. A ver si por arriba... Eh, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Te has perdido, forastero? Estoy buscando a Anofi. Siento que viajaras hasta tan lejos para nada. Necesito a una curandera. Sanei dice que Anofi vive aquí y que es la mejor. Nuestra Tzahik ya no fea a nadie. Mokasa lo ha prohibido. Yo estoy cerca para asegurarme de que está atendida. Tengo que hablar con ella. Mi pueblo necesita sus curaciones. He fiso tu marca. Quizá contigo haga una excepción, pero puede que tú también tengas que ayudarla. Puedo intentarlo. Pero, ¿cómo entro? Ha creado una farrera usando esas setas. No sé cómo funciona. Y ella tiene su propia entrada secreta. No puedo ayudarte, pero no te detendré si logras aferiguar algo. Vale. Averigua cómo abrir la puerta del refugio. ¿Qué tal? ¿Cómo la de la colonia? Lirio Cerbero. El Lirio Cerbero presenta una gran hoja conectada a una red de brotes más pequeños. Si estos brotes exteriores detectan presión, ya sea un roce o un disparo, se retraerán. Si se retraen todos los brotes, la hoja grande de la planta también lo hará. Vale, pero... ¿Cómo se...? ¿Dónde están los brotes? Aquí hay uno. ¡Ya está! Ahora por las demás. Vale, hay que seguir estas enredaderas, ¿no? Sí, creo que hay que hacer eso. Aquí... Aquí hay otra. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Vale, faltan más. Por aquí, a ver, ahí va, sí, por aquí, esta no la he tocado. Ahí está. Parece que ha funcionado. Hablan con Anufi en el refugio. Para pasar el tiempo, ¿verdad? En lugar de descanso. Aquí le voy a robar algo. Un guardabrazo. No, porquería, fuera. Lo tiro. Esta es la puerta que se abrirá desde este lado. No, después. Ahora no. Y esto es lo que quiere. Piña de árbol faldero supremo. ¿Anufi? Acércate a la luz para que pueda hacerte. Dicen que eres la mejor sanadora de los Kametire. Mentiras. Sí. Hace tiempo, Sanar era placentero. Y me da fa poder. Poder para hacer daño. Estas manos son la prefa. Y... Y una cosita que hice. Como esto. Lo hice para sanar. Pero solo hice daño. Y ahora tu gente fifa en la niebla. ¿Qué hiciste? Yo... Yo os maté. A todos. No. La gente del cielo nos atacó. No. No. Fui yo. Y han muerto muchos. No. Te lo he dicho. Es muy peligroso. No puedo arriesgarme a intentar sanar. A otros inocentes. Sin tu ayuda nuestros heridos morirán. Entonces morirán. Le habrá que convencerla. Sal del refugio para llamar a Nor. Ahora sí. Seguro que la puerta esta funciona. ¿Nor? Aquí estoy. Sí. ¿Los encontraste? Acabo de hablar con la Tzahik. A Nufi. No ha sido fácil. Te dije que eran reservados. No es solo eso. Aquí está pasando algo más. Está confusa. Cree que fue ella quien mató a los Sarentu. ¿Lo crees posible? No tiene ningún sentido. ¿Qué más te ha dicho? Que no puede ayudarnos y que nos hemos perdido en la niebla. No sé. A lo mejor nos ocultan algo. Nadie quiere ayudarme. Es como si tuvieran miedo. ¿Por qué dijo Alma que no nos fiáramos de ellos? Los Kame Tire siempre se portaron bien con nosotros. No me cuadra. Debe de haber otra sanadora, Kame Tire. O alguien. Está la guardiana de Nufi. Antes me ayudó. Iré a ver si averiguo algo. Vale, será esa, ¿no? Habla con Tamgil fuera del refugio. ¿Por qué no me ayuda Anufi? Creía que era una sanadora. Anufi está preocupada. Dale tiempo. No tengo tiempo. La gente del cielo nos ha atacado. Muchos han muerto. Otros están enfermos. Por favor, no sé a dónde más ir. Nadie puede saber que te he ayudado. Pero hay otro sanador. Se llama Siul. ¿Y dónde está? La herfología está prohibida. Pero Siul la usa. ¿Por qué está prohibida? Dicen que sois hervoristas reputados. Cuando feas a Siul, él te lo explicará. No puedo ayudarte si nadie me cuenta qué pasa. Afla con Siul. Los herforistas tienen su sitio en las hondonadas. Puede que esté ahí, aunque yefo tiempo sin ferlo. No puedo decirte más. Fete, por favor. Lo entiendo. Gracias.